Hola, ¿qué tal? Soy Diana La Bonita Fernández. Peleo este 15 de diciembre versus Panamá, México versus Panamá, versus Natalie Delgado La Guerrera. Pues contenta siempre de estar peleando en mi casa. Mi afición siempre me acobija muy bien y a mí me gusta entregarles una gran pelea. Pues realmente conozco poco, he visto pocas peleas de ella. Ella no ha enfrentado a ninguna mexicana. Es la primera mexicana que enfrenta. Y bueno, es la antesala de grandes peleas por venir. Y pues yo dedicar mi trabajo. Ya en la pelea se irá decidiendo quién es la que viene mejor preparada. Pues yo estoy preparada para convertir todos los rounds. Obviamente vamos a salir de una manera contundente. Vamos a tratar de buscar el knockout en cada round y ese es el plan. Pues contenta de que se pueda expandir este boxeo de alta calidad, tanto mío como el de mis compañeros, a toda América Latina. Y pues esperando trabajar bien para no quedarlos más, darles una gran pelea ahí en casa y que puedan disfrutar. Pues obviamente primero que nada a Dios, gracias a Dios, a mi familia, a mi pareja también que me apoye en todo momento y a la gran afición de Juárez que siempre está ahí al filo de la butaca. Gracias. 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 Gracias.